Yo quería preguntarte, no es fácil superar las pruebas que te pone la vida cada día, pero yo me imagino que, como todo, se puede entrenar. Y quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín contra un nadador chino y con 17.000 personas de gante animándole a él. ¿Cómo lo hiciste? Pues visualizando mucho. Esa prueba, el 100 mariposas, la visualicé más de 16.000 veces. Estaba a veces tomando algo con unos colegas y se ponían a mirar a todas las chicas que pasaban y, claro, a mí no me las describían. Entonces, había de repente silencios curiosos en los que solo escuchas. Y eran momentos en los que yo decía, pues, tío, por lo menos puedes aprovechar aquí y visualizas la prueba. Y lo visualicé todo hasta el último detalle. Y tanto es así y te acostumbras tanto a visualizar que cuando fui a competir y un amigo mío me dijo, «Tío, no estás nervioso?» Y le dije, «¿Por qué?» Dice, «¿Por qué? Porque, hombre, hay 17.000 espectadores y van a animar al chino?» Y dije, «Mira, tío, ni los veo ni los entiendo. Así que me imagino que son españoles que han venido a verme». Y claro, se quedó como diciendo, «¿Esto está tonto?». Entonces, lo visualicé unos 30 segundos o así y cuando salí media hora después a la prueba, justo, empiezan a llamar, nos llamaban en una manera de España. Yo saludé así con la manita, como, «Bueno, hola», a los cuatro pelagats que había allá allá al fondo. Pero cuando llamaban al chino, aquello se vino abajo. Pero lo increíble es que de repente mi cuerpo empezó, y yo dije, «¡A mí, tío, a toda esta gente no la puedes decepcionar». Entonces, te das cuenta que al final la práctica diaria de algo a priori parece una tontería, porque visualizar una prueba, en fin, simplemente te la estás imaginando. Pero todos los días imaginamos, todos los días. T'imagines la reunión que tendrás, te imaginas cuando vuelves a casa y hablas de una conversación difícil. Bueno, a Navidad es cuando más imaginamos, «¡Uy, ya verás cuando estemos en la comida de Navidad con la suegra, el suegro, el cunyat o el cunyada, etcétera». Pero eso es visualizar. Y cuando visualizas algo y lo quieres tanto, y lo visualizas a tanto detalle, el cerebro intenta conseguir que tus actos se equiparan al que te estás imaginando. Y pasan cosas curiosas, pero claro, no es... Como decía Woody Allen, «Me llevó diez años tener éxito de la noche a la mañana». Buenas tardes.